este próximo fin de semana se podría sentir nuevamente el ambiente navideño en esta ciudad de la ceiba cuando se va a llevar a cabo actividades dentro de lo que es el muelle y el malecón reynaldo canales donde las autoridades pretenden llevar a cabo lo que es la fiesta navideña gracias a gestiones de un grupo de empresarios liderados por la familia canales el grupo litoral se hicieron gestiones con gobierno central para que la navidad catracha también llega la ceiba y aquí estamos ya en pleno montaje de lo que va a ser la vía navideña en la ceiba entonces ya como ustedes pueden ver al fondo ya está el árbol mañana de verdad me ponen los andamios para empezar a colocarlo se va a colocar 700 mil luces en todo el muelle y el muelle turístico y el malecón dentro del malecón y el muelle habrán áreas que determinarán cada una de las épocas lo cual dará mayor realce a esta actividad en cada área se hizo por por temas allá va a haber un nacimiento de tamaño natural aquí van a ver algunas esferas van a ver candy cannes acaba de ser una chimenea simulando que santa claus va a entrar a la chimenea aquí van a ver arbolitos en esta área de entrada que la entrada a ver unos arcos simulando un gran arco de entrada con luces de de manguera en arco inerte encima los punteros van a ir sobre la entrada del muelle y todo el muelle en la parte de en medio va a llevar una una fila una extensión con luces verdes y rojas que simbolizan la navidad el día de la inauguración una vez que se determine la fecha habrá juegos artificiales música en vivo y mucho ambiente navideño parte de las luces que vamos a tener aquí pues vamos a ver vamos a ver actividades está se está planificando lo que es la inauguración para este fin de semana todavía no puedo decir no sé la fecha exacta no me han comunicado a la fecha exacta en que se va a inaugurar pero a ver un bonito show de fuegos artificiales va a ver una tamaleada va a estar santa claus con sus duendes van a ver raícitos en el trencito de de goches y aquí vamos a tener música en vivo para 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 esas tres días que faltan en cámaras julio lópez quien se informa rubén bonilla